EPAM, la entidad que tanto trabaja para evitar el abuso y el maltrato en los menores, tuvo su fiesta de fin de año con muchas sorpresas. Nosotros estuvimos allí. EPAM, equipo de prevención del abuso y del maltrato en menores desde la Concepción. Visitanos en www.epam.org y conocen nuestra misión. Bueno, Martina, qué lindo cierre de actividades de EPAM, cerrando el año hoy aquí en el Centro Cívico de Bécar, con muchas visitas, mucha gente. Sí, realmente contenta por el acto en sí, porque se vio toda la gente feliz, se mostró lo que se hizo. Tenemos renovación de autoridades, realmente muy lindo. Y también un hecho significativo hoy es la presentación de la revista número 3 de la institución. La revista número 3, que con toda soberbia digo, cada día está más linda. Martina, durante todo el año estuvimos difundiendo la tarea de EPAM, pero quizás saben que está viendo el programa por primera vez y te está viendo a vos por primera vez. ¿Qué es EPAM? EPAM es el equipo de prevención del maltrato desde la Concepción. Por medio de acciones, protegemos y prevenimos el maltrato a los chicos. Y, por supuesto, cuentan con una línea SOS para que todas aquellas personas que estén relacionadas o se vean afectadas por un caso de abuso o de maltrato puedan comunicarse con ustedes al instante y ustedes los van a asesorar. Comunicarse, ayudar, orientar, pedir, podemos contener SOS 24 horas. Martina, en el día de hoy, en el cierre de actividades de EPAM de este año 2012, se entregó, como es habitual, como lo hace esta institución, la distinción a aquellas personas que se destacan por su trabajo con los niños. Y, en esta oportunidad, el premio fue para la doctora Ana María Menéndez, directora del Centro de Estimulación de San Isidro. Ella no pudo estar aquí presente por motivos personales. Pero, si te parece, vamos a ver la nota que hicimos con ella y con vos días atrás. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Estuvo su hermana, su marido. Y creo que nunca una distinción fue tan bien dada como esta mujer. Bueno, en este bloque de EPAM a veces recibimos visitas y hoy es el caso de la doctora Ana María Menéndez, quien es la titular, encargada. Vamos a definirlo bien. ¿Cómo se llama este lugar, Ana María, en la Municipalidad de San Isidro? Se llama Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana. Depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de nuestro municipio. Bueno, Martina, vos tuviste la oportunidad de visitar este lugar flamante en San Isidro, ubicado en Bécar, y te has quedado impresionada, ¿no?, por este lugar. Mirá, yo te digo en serio, yo no esperé que fuera así. O sea, había una pared como si fuera un canón de infantes con redondelitos de colores. Bueno, y cuando entro no lo podía creer realmente que fuera así. Tiene más no poder creer que una persona que tuve una vez un sueño, que hubiera logrado, que esa persona tuviera la personalidad de esta señora, que el lugar es increíble. Hasta afuera, que en el cemento, que hay distintas texturas, para que los chiquitos se den cuenta de las diferencias. La sala de juego, este... Todos los lugares son... realmente me encantaron. Hay que difundirlo, Tommy, esto. Por eso le vamos a preguntar a Ana María, que nos cuente de qué se trata. Bueno, yo primero quiero agradecer a EPAM y a la señora Ede la diferencia que ha tenido de venir a visitar nuestro centro. Para mí sí, es un sueño cumplido. Hace muchos años, hace más de 16 años, venimos trabajando en el Hospital de Niños de San Isidro en el seguimiento de los recién nacidos de alto riesgo. Y para contener a estas familias, formamos un equipo de estimulación temprana. Es decir, desde el abordaje en las primeras edades del niño. Edades de sumo riesgo, porque es cuando él está desarrollando todas sus capacidades y todos sus potenciales. Esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Y a fin del año pasado, en una reunión con nuestro señor Intendente, el cual conocemos todos, que para la niñez tiene una dedicación especial. Damos fe de eso. Damos fe, ¿no es cierto? Que nos cuidan mucho nuestros niños. Dijo, bueno, hacemos un proyecto. Y del proyecto surgió modificar lo que era el antiguo CDPREN y hacer este centro para el desarrollo infantil de nuestros niños y estimulación temprana. Bueno, Martina, acabamos de ver el video con Ana María Menéndez, que te visitó en los estudios de PAM. Realmente una mujer que se merece haber recibido el premio. Se merece eso, se merece todo. La mortalidad de prematuros ha bajado muchísimo en San Isidro. Pero creo que es el índice menor que en todo el país. Bueno, muy bien. Martina, estamos ya terminando el año. Creo que fue un buen año ya de PAM, este, con mucho trabajo. Pero, como decíamos, lo que se cierra es el año calendario, porque para PAM la equidad continúa todo el día. Todo el día. Y aprovecho para decir dos cosas. Primero, muy feliz y cristiano nochebueno a todos. Mejor año y que se acerquen, que colaboren, que nos ayuden, que haya más voluntarias, que trabajo cada día más grande. PAM, equipo de prevención del abuso y del maltrato en menores desde la Concepción. Visitanos en www.epam.org y conoce nuestra misión.